Hola, bienvenidos de nuevo a otro video de Emprendedor Digital. Les voy a decir rápidamente cómo pueden ver quién tomó una captura de pantalla de ustedes en Virreal. Entonces, para hacer esto, lo que van a hacer es una vez que hayan iniciado sesión y abierto Virreal, van a ver un ícono donde les va a mostrar un número. Bien, ese número significa la cantidad de personas que tomaron una captura de pantalla de su perfil usando Virreal. Entonces, lo que van a hacer es hacer clic en ese número, ¿de acuerdo? Y una vez que hayan hecho clic en ese número, van a llegar a esta interfaz y les dirán que uno de sus amigos tomó una captura de pantalla o tal vez dos de sus amigos tomaron una captura de pantalla. Y una vez que eso suceda, les dirán que compartan su Virreal para descubrir, etc. Así que simplemente compartan esto, mándenlo por correo a su otra cuenta o simplemente, ya saben, compartanlo en una cuenta de spam o algo así. Y una vez que hagan eso, empezarán a mostrarles a las personas que lo hicieron justo debajo de ello. Entonces sí, así es como pueden ver quién tomó una captura de pantalla de ustedes en Virreal. Eso es todo, gracias por mirar y los veré la próxima vez. Adiós.